Es la isla de Rugen y este es un campo de Berlauch Berlauch se encuentra ya maduro, listo para ser cosechado, para ser comido Esta es la planta Berlauch que crece entre enero y marzo en esta región del norte de Alemania En otras partes también crece y es una plantita muy especial, es comestible, tiene un sabor a ajo Y en estas fechas desprende un aroma muy especial por este aroma picante a ajo Isla de Rugen, en el norte de Alemania